Hoy en la sección de probando con Adelina tengo ¡Este pepinillo! Dios, es que no me lo creo Llevaba tiempo deseando en probarlo Y es que hemos ido al centro comercial de La Gav Y ahora que hay una tienda de Aliexpress Y me he hecho con uno de estos Había un montón más, pero Este es el que a primero ha caído en la mano Y luego me he dado cuenta que es Hot and Spicy Pickle Pero bueno, me da igual Tengo muchísimas ganas de probarlo O sea, ya sé que no está de moda Pero bueno, no importa Creo que me va a saber bastante A pepinillo de este que comemos En Rusia Cosechado en el campo ¡Dios! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Es pigante! ¡Hostia! Tenía que haberme cogido un poco más light Pero bueno Son bastante No, es bastante Jugoso Claro que pica Lógicamente Porque me he cogido el de Hot Mama Pero está muy bueno Tengo aquí a una curiosa Pero bueno Pica, ¿eh? Bastante Pero esto está bastante jugoso A ver, está rico pero Como pica Ya me he acostumbrado No, no me he acostumbrado Tengo la boca ardiendo ahora mismo Peor que las chuches que he estado probando El otro día Del PrimaPrix Voy a probar con el líquido Esto si lo lavas Probablemente sea más bueno Que no sea picante Tengo la boca ardiendo Os lo juro Voy a lavar el pepino Y ahora vuelvo Ya lo tengo lavado A principio no pica Pero luego sí Vuelve a picar Creo que me gustaba más picante Incluso, ¿eh? Tal vez si no fuera tan, tan, tan picante Le daría un pedazo de 10 Porque es como súper jugoso El pepinillo No lo sé Es como extraterrestre Tan grande En fin Tendré que ir a probar más Si me recomendáis alguno Que no esté tan Me la haría uno agridulce Todo potente ahí Así que a este A este picante de Hot Mama Yo le doy Es que pica mucho Un 5 Porque pica mucho Pero El aprobado Solo Por lo No sé Se ve muy bien No sé No sé ¡Gracias!